Una bomba de máxima potencia es lo que licitó la SAT, Sociedad de Aguas del Tucumán, para el funcionamiento del Cadillal. Mejorar la provisión de agua en época de sequía, Chantal, ¿ese es el objetivo? Exactamente, Caro, y estamos con el presidente de la SAT, con el doctor Marcelo Capoño, para que nos cuente detalles para qué sirve. Tirale la oreja por llegar tarde. Como es el proceso también de adecuación. Tirale la oreja por llegar tarde. Tiramos de la oreja. Igual hemos sido muy bien atendidas por la gente de comunicación acá, Robina, que nos ha servido el cafecito correspondiente para esperar. Buen día, doctor. Buen día, Chantal. Bueno, Caro, tarde por culpa... No, por culpa, sino porque actividad familiar, que es lo primero. Ah, está muy bien. Tenía que resolver el problema de mi hija. Está muy bien. Eso es importante, haciéndose cargo ahí de las cuestiones de la familia, como corresponde. Bueno, lo decía Caro recién, se licitó la compra de esta bomba. ¿En qué va a beneficiarnos? La verdad, Caro, que esta semana hubo dos hechos importantes en la SAT, por decisión del gobernador Ovaldo Jaldo. El primero fue la celebración del convenio con la Universidad Nacional de Tucumán, donde la SAT toma la posesión y la administración y el mantenimiento del acueducto de Anfama. El acueducto de Anfama es una de las tres principales fuentes de producción de agua potable para el Gran San Miguel de Tucumán. El Gran San Miguel de Tucumán se abastece de agua del Cadillal, del río Vipo y del acueducto de Anfama, que actualmente no estaba en servicio plenamente, y hemos firmado este convenio con la Universidad, donde la SAT se hace cargo del mantenimiento del mismo. Este acueducto provee agua al Ciambón, Raco, San Javier, y principalmente puede proveer agua a hierbabuena, que es una de las zonas que tenemos mayores problemas en el abastecimiento del agua potable. O sea que ese convenio lo firmamos el día lunes, ya los técnicos de la empresa con los de la universidad están trabajando para determinar cuáles son las reparaciones urgentes que tenemos que hacer para aprovechar esta fuente de agua tan importante para los tucumanos. Y en el día de ayer abrimos los sobres de la presentación de las empresas que han sido invitadas, que han sido las dos grandes fábricas que hay en la Argentina, fábricas de bombas, bombas hidráulicas, y la idea es que la balsa de la niña, que es la balsa que está en el Cadillal, tenga la bomba de mayor capacidad, que es de 6.000 metros cúbicos, porque es la capacidad máxima que tiene la planta del Cadillal y el acueducto del Cadillal para traer agua potable desde el Cadillal hacia el gran San Miguel de Tucumán. Hemos tomado esta decisión porque hemos hecho obras importantes de electrificación de la balsa, antes funcionaba con gasoil, que era un costo inmenso para la empresa hacer funcionar esta bomba con gasoil, ahora están con energía eléctrica, y antes había una bomba de 2.000 metros cúbicos y la vamos a triplicar esa capacidad. ¿Qué garantiza esta nueva bomba? Garantiza cantidad y calidad de agua para los tucumanos. Esto es más que importante lo que nos está comentando, y a propósito, Caro, preguntarle sobre eso, la adecuación que también se tiene que hacer allí para poner esta bomba. Exactamente, el próximo trabajo que vamos a ejecutar es poner en condiciones la balsa, la balsa hace 22 años que está en el mismo lugar, nunca se le hizo restauración, la vamos a sacar la próxima semana o en 10 días, y una empresa tucumana se tiene que encargar de la restauración de la misma, para que en septiembre, octubre, que son los meses que tendría que estar en funcionamiento, esté lista y con esta nueva bomba que va a adquirir la empresa para beneficiar a todos los tucumanos. Caro, vamos con vos. Sí, doctor, con respecto a la inversión, ya habíamos hablado oportunamente que las inversiones que se necesitan por parte de la SAT para poner a punto el sistema son millonarias. Con respecto a esta bomba, ¿de cuánto estamos hablando? Las ofertas fueron de 280.000 dólares, aproximadamente las dos, una de 286 y la otra de 280.000, que son casi 300 millones de pesos. La bomba. O sea, son inversiones muy importantes y esto lo estamos haciendo con recursos propios de la empresa. La empresa, hemos trabajado fuertemente en mejorar la recaudación, estamos instando a todos los tucumanos que abonen la boleta del agua, tenemos una morosidad muy grande. La empresa tiene 320.000 clientes aproximadamente, desde los cuales solamente el 54% pagan la boleta del agua, hay una morosidad del 46, hemos lanzado este plan de pago que vence en junio, le pedimos a los tucumanos que paguen la boleta del agua, tienen la posibilidad de pagarla sin interés, la posibilidad de pagarla en cuota con bajo interés, para de esta forma que la empresa sea autosustentable y haga las inversiones que tienen que hacer. En este camino vamos, esta es la decisión política del gobernador Osvaldo Caldo, que la SAT brinde un servicio de calidad y provee agua potable para el 100% de los tucumanos. Caponio, buen día, Jorge los saluda. Precisamente le quería preguntar sobre esta cuestión de la nueva tarifa, de los recientes incrementos que ha habido desde el comienzo de año. Le quería consultar si ya habían hecho una primera evaluación sobre si la gente estaba pagando o no con el nuevo incremento. Nosotros siempre recibimos mensajes de gente que está muy enojada con el servicio, usted lo entenderá, pero queremos saber si esto se refleja a la hora en las planillas de ustedes y si se está pagando en tiempo y forma la tarifa con el nuevo incremento. Va aumentando la recaudación de la empresa, hay una muy buena acogida en este plan que ha alargado de moratoria, se han sumado miles de tucumanos. Nosotros como política, una vez vencida la moratoria, vamos a recurrir a restricciones del servicio y a juicio, no queremos llegar a eso, por eso le pedimos a los tucumanos que paguen la boleta del agua y que el principal fuente para hacer obras que son necesarias, obras de infraestructura, son con los fondos de la SAT. En estos 6 meses hemos puesto en funcionamiento 8 pozos de agua, 2 en Alderete, 1 en Aguilares y 5 en San Miguel de Tucumán. La semana que viene, si Dios quiere, ponemos en vigencia, en funcionamiento otro pozo de agua en la zona de Sevil Redondo. Estamos invirtiendo en la producción de agua potable, que es el principal reclamo que hay. Había muchas zonas que estaban abandonadas, como por ejemplo el barrio Eucalipto, que es una zona de San Miguel de Tucumán, cerca de las márgenes del río Salí, que hacía 30 años que no tenían agua potable, hoy tienen agua potable. Hemos solucionado los problemas del barrio El Bosque, nos queda solucionar 100 metros de la calle Uruguay al 1400, que sabemos que hay problemas con las cañerías, pero ya hay provisión de agua potable en el barrio El Bosque, que hacía 20 años que no tenía. Hemos solucionado la provisión de agua en la zona de los barrios congresos, ampliación congresos, farmacéuticos, los TARCO. La verdad que venimos trabajando en este sentido porque sabemos que es el principal reclamo. Pero, reitero, el financiamiento tiene que venir de los clientes de la SAT que tienen que abonar la boleta del agua. Bueno, Marcelo, tenemos acá mensajes que la gente nos hace saber, se comunica en nuestro WhatsApp. Una pregunta para el señor Caponio, ¿cuándo se proveerá de agua corriente a la población del Cadillal? Tenemos más pedidos también, el servicio viene con aumento, no están conformes con la potabilidad del agua, y son muchos, ¿no? Barrio Parquecito 2, Barrio Terán, Barrio Connor, 9 de julio del 2000, Barrio Gráfico 2, Las Talitas. Bueno, y así son innumerables las quejas. En el barrio Terán estamos ejecutando nuevos pozos de agua, en el Juan Veterán, que va a abastecer agua al barrio Juan Veterán y al barrio Victoria. Cada pozo de agua es una inversión de 200 millones de pesos aproximadamente, entre la perforación y el equipamiento del mismo. Reitero, ya vamos poniendo en funcionamiento 8 pozos, están en ejecución 2 más, y vamos a seguir en este sentido. La decisión política es que el 100% de los tucumanos tengan un buen servicio de agua potable en cantidad y calidad. Esa es la decisión del gobernador Osvaldo Caldo. Bueno, Caponio, una preguntita más que le quería hacer sobre el tema tarifario. Bueno, recién nos llega el comunicado por parte de la Cámara de Industriales Panaderos. No me refiero puntualmente a este sector, pero están hablando de que les está llegando ya el incremento del agua. ¿Hay algún plan específico para actividades, especialmente para pequeños comercios, con relación al tema del incremento del agua? No, el incremento del agua en los comercios... Ayer leía que en el tema del GAI, comercio que le han llegado 800 mil pesos, es la boleta del gas. En el tema del agua, el promedio de boleta es 14 mil pesos, 15 mil pesos. No hay una boleta superior a esos montos. La verdad que los servicios de agua, luz y gas, el servicio del agua, la tarifa del agua, es la más barata. Doctor Caponio, muchísimas gracias. Gracias, Chantal, por esta información. Desde ahí, directamente, todas las alternativas y los proyectos previstos por la Sociedad Aguas del Tucumán. Y estas inversiones ya programadas,